Bueno, intento decir ideas muy claras para avanzar más rápidamente. Esto es un ejemplo en España, bueno, que esto ya lo conoceréis un poquito más. Las prácticas homosexuales se hicieron legales en el 79, se reconocieron en el año 98, el matrimonio en el año 2005, la rectificación registral del sexo, es decir, la reasignación legal de sexo en el año 2007, en el 2010 la salud sexual y reproductiva, pero en el 2014, como sabéis, las mujeres solteras o las mujeres lesbianas quedaban fuera de esa reproducción asistida, porque no tenían un hombre a su lado, cosa que en Castilla y León continúa, por cierto. Y en el año 2014, como comentaba Pablo antes, salió el protocolo contra el toro de odio, pero que queda todavía de implementar y de llevar un poco más el trabajo. Bueno, dos apuntes en esta línea, te temo, dos apuntes en la perspectiva internacional. Por un lado, bueno, quería hablar muy brevemente de África y muy brevemente de América Latina. En América Latina, dos ejemplos que creo que son muy visuales de algunas situaciones. Recuerdo haber estado en un congreso de la ILGA en Lima, en el que, me quedan cinco minutos, no hay problema, en el que, por ejemplo, algunas de las mujeres transexuales nos comentaban que la manera que tenían de tener pecho era introducirse, inyectarse, fue el de los aviones, que era lo más barato. Estamos hablando de que además la transexualidad es algo no solo perseguido, sino que además va parejo a situaciones económicas muy pobres, con lo cual utilizan estas técnicas para poder, bueno, pues sentirse mujeres. Entonces, bueno, a tener en cuenta esa situación. Otro ejemplo rápido, pues el tema de los asesinatos de activistas trans, sobre todo las trans mujeres, porque claro, eso es lo que más llama la atención y además rompe radicalmente con los roles de género asignados. Un hombre, y por eso precisamente la transexualidad en Irán está mejor vista que la homosexualidad, un hombre tiene que tener unos comportamientos muy claros. Entonces, si rompe esos comportamientos, estamos rompiendo los roles de género y además, si pasa a ser una mujer, además vistosas, porque intentan, bueno, pues llamar la atención de que son mujeres, pues son perseguidas y volvemos a la impunidad de la que hablábamos anteriormente. Otro ejemplo ya para África, para ver esa situación. En África, ya me he pasado los cinco minutos, me quedan tres, no pasa nada. En África, es importante señalar que aunque actualmente se acusa a las potencias occidentales, al mundo occidental, de que han sido los que han introducido la homosexualidad y la transexualidad en África, esto es una construcción política y muy grave, porque lo que están haciendo es manipular culturalmente y socialmente a las personas que forman parte de los países. ¿Por qué? Porque es una manera de unir fuerzas, los africanos somos, como decías con Irán, somos hombres fuertes, somos mujeres, muy mujeres y todo esto viene de Occidente. Esto es mentira, entonces, aunque ahora lo podemos llamar homosexualidad o transexualidad, esto es un concepto cultural moderno, sí que hay que reconocer, y lo estudió la antropología, que hay diferentes culturas en África en las que se daban comportamientos o relaciones homoeróticas y, incluso, había lo que se conoce como tercer género. Pongo dos ejemplos. Matrimonios entre mujeres en el África subsahariana se daban en 30 grupos diferentes. Era algo habitual. Que hubiera o no hubiera sexo se desconoce, porque la antropología no le ha interesado el tema del sexo hasta hace muy poquito. Pero sí que tenían, por ejemplo, había un hombre que se encargaba, fuera de ese matrimonio, de que una día se quedara embarazada para poder tener descendencia. Con lo cual, existían esas relaciones homoeróticas antes de que llegara el hombre blanco. Porque, como decíamos, eso es algo que forma parte de la naturaleza. O sea, que es que no es algo inventado. Y otro ejemplo de ese tercer género. El tercer género, por ejemplo, se conoce ya no solo en África, en India, los Igra, o dentro de los Hopi, en América, estaba lo que se llamaba despectivamente como verdaches, por parte de los españoles cuando llegaron, y ellos lo llaman ahora dos almas, dos espíritus. Como ejemplo de que muchas cuestiones son inventadas. Y continúo rápidamente con la cooperación internacional. Fundación Triángulo, con este panorama, lleva desde hace diez años trabajando con activistas y grupos que ya están organizados en otros países. Fundamentalmente comenzó en América Latina, ¿por qué? Por dos cuestiones muy sencillas. Por el idioma y porque en América Latina, durante muchos años, ha habido ONGs de desarrollo, ONGs de derechos humanos que han venido trabajando, con lo cual había una sociedad más estructurada como para poder llevar a cabo relaciones de apoyo. Es decir, no llegar allí y vamos a crear algo, sino apoyar activistas, apoyar grupos que ya estaban trabajando por los derechos de las personas con la orientación sexual diferente a la heteronormativa o transgénero o transexuales. ¿Qué objetivos había? Empoderar a esos activistas, conocer sus necesidades y mejorar la situación. Otro ejemplo, en este de conocer sus necesidades, se conoce en América Latina, hay un grupo, los HSH. Diréis, ¿qué es eso? Bueno, los HSH son hombres que tienen sexo con hombres, es decir, ellos no se consideran homosexuales, están casados, tienen hijos, tienen familia, pero mantienen relaciones eróticas con otros hombres. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eso es un cauce fundamental para transmitir el VIH precisamente a sus mujeres, con lo cual hay que trabajar con esas personas, se consideren como se consideren, pero hay que trabajar con ellas para evitar precisamente este problema. Otra cuestión que se intentaba hacer era el tema de la formación de promotores de salud y la prestación de servicios jurídicos, sociales y culturales y sobre el VIH. Apunte, Castilla y León fue el primer gobierno en España que financió proyectos de cooperación con personas LGBT. Ahí donde lo veis. Es curioso, pero fue el primer gobierno que lo hizo. También se intenta crear redes, redes de mujeres y lesbianas bolivianas, redes liberoamericanas, festivales LGBT, con África. Se ha empezado a trabajar recientemente, sobre todo con activistas, porque la estructuración en África es mucho más complicada de trabajar por todo lo que hemos visto antes de la situación en África. De hecho, hubo una persona que colaboró, David Cato, y lo que supuso eso fue que, posteriormente al año de haber participado en unas jornadas que tuvieron lugar en Canarias, lo mataron. Y termino con... Bueno, y otra idea importante en el tema internacional que se me olvidaba, es el asilo y refugio. Lo que se está reclamando también es que dentro del Estatuto de Refugiado, las personas LGBTI también puedan reclamar el salir de sus países, porque es que pueden ser asesinadas, de hecho lo son, y son perseguidas. Con lo cual, no todos los países, es decir, de hecho solo 37 estados, según ACNUR, reconoce el derecho de refugiado a las personas LGBTI. Y termino con lo que os comentaba rápidamente, lo que hacemos. Cuestiones de salud, de intervención en zonas de cruising, trabajadores masculinos del sexo y trabajadoras transexuales del sexo, temas como mujeres, bueno, rápidamente, en juventud sobre todo, campañas dirigidas a adolescentes, talleres educativos, para precisamente trabajar la educación sexual integral que comentábamos. Y termino con la muestra de cine LGBTI que hacemos en Fundación Triángulo, donde tenemos un ciclo específico de derechos humanos sobre la situación en diferentes lugares del mundo, que nos parece que es esencial que la conozcamos porque no se difunde, y de hecho hoy sale un artículo en público que lo comenta el Mark Serena, dice que el gran problema de LGBT es la ocultación de la situación. Y termino con el encuentro de familias LGBTI que vamos a tener el próximo domingo, que va a ser el primero que tendrá lugar en Castilla y Leo.